hola clase hoy vamos a repasar sobre los cuentos de hadas porque estamos repasando todo lo que aprendimos desde el príncipe desde las últimas tres semanas y esta semana aprendimos sobre los cuentos de hadas perdón no cuentos de hadas cuentos populares cuentos los cuentos populares son historias que se cuentan desde hace mucho tiempo entonces los cuentos populares si tú les pides a tus abuelos o datos a tu mamá si conocen a este libro por seguro que ellos te van a decir que sí porque estos cuentos son súper popular recuerda que cuentos populares súper popular es porque todos los conocemos en todos los países varios países conocen estos cuentos por ejemplo un cuento popular sería caperucita roja este cuento es muy conocido por todos esto es casi segura que si le pides abuela o abuelo conoces a caperucita roja este libro la maestra me lo enseñó tú lo conoces estoy casi segura que te van a decir que si han leído este libro cuando eran más jóvenes entonces los cuentos populares son cuentos que existen 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 desde hace mucho tiempo desde mucho tiempo también son cuentos donde los personajes pueden ser animales son animales que hablan los personajes son animales pueden ser animales que hablan y hacen cosas como nosotros animales que hablan animales que hablan también los cuentos populares a ver los cuentos populares tienen a veces tienen lecciones o mensajes te quieren enseñar algo entonces el autor a través del cuento te quieres enseñar algo es un cuento de fantasía pero también hay una lección que puedes aprender que los personajes te van a aprender también hay frases que son muy populares en los cuentos populares las frases son muchos de estos libros o cuentos empiezan con hace mucho tiempo o era hace una vez o había una vez tienen estas oraciones mira miramos caperucita roja como empieza hace mucho tiempo y muchos de ellos se terminan con vivieron feliz caperucita roja como empieza hay una vez que toda suerte y con eso me encanta este libro lo que vamos a hacer es que juntos vamos a abrir nuestro cuaderno a la misma página de hoy a la misma página de hoy recuérdate 11 1120 lectura Y aquí quiero que tú escribes sí, la palabra sí, S-I, y la palabra no, N-O, sí y no. Y lo que vamos a hacer, te voy a enseñar un cuento y me vas a decir si sí o no es un cuento popular. Vamos a mirar el libro y me vas a decir si sí o no es un cuento popular. Si tú piensas que sí, vas a hacer un círculo a la palabra sí. Si tú piensas que no, vas a hacer un círculo a la palabra no. Ok, te enseño el libro. Los tres cerditos. Miramos si tiene característica de los cuentos populares. Es un tiempo que, es un libro que es muy popular, que se cuenta de hace mucho tiempo. Pues pídale a alguien en tu casa a ver si conoces este libro o en tu clase a tu maestra. Luego, son animales que hablan. Los tres cerditos son animales que hablan. Piénsalo. Los cuentos populares tienen animales que hablan. Y a ver cómo empieza. Había una vez. Empieza con había una vez. Y termina con vivieron felices para siempre. Estas oraciones son partes de los cuentos populares. Piénsalo. Luego, aquí, no te olvidas de hacer un círculo en si es un cuento popular o no, no es un cuento popular. Te dejo hacer eso.